17 horas, 4 minutos. Vamos a seguir charlando en vivo con nosotros el señor Juan Carey con Ya se sentó y la gente de Cool Raúl, el Andy y Melanie. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Chuck. Hola, chicos. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy tranquilos. Muy tranquilos. Bueno, disculpen el calor. Nunca más. Es verano. Nunca más así. Bueno, ¿qué les pareció loco la charla ahí con nuestro amigo Bernard? A mí me encantó, yo lo estaba disfrutando desde afuera. Bueno, siempre es una persona que tiene muchísimo para decir, mucha experiencia, un gran tipo. La verdad que es un placer y un privilegio conocer gente así en el viaje. Lo conocí en Canadá, él. Y bueno, y ahora de visita por aquí, armamos este lindo grupete de amigos y pegaron de que es mejor que, bueno, pueda venir a compartir un poco de sus experiencias y de todo su laburo, que es increíble acá en la radio. Mirá, voy a ver. Andy, que te conocimos anoche en el Cool Raul. De alguna. ¿Estás laburando ahí? Estoy laburando ahí y formo parte de lo que es el staff, el equipo. Acercate un poquito más, Andy. De la banda del Cool. Así que nada, contento. Imaginate que de repente vos estás ahí un día cotidiano y aparecen personas como Berna. Y nada, te abre la cabeza mínimo. Lo que tienen para decir. La verdad que mucha gente con mucho contenido, mente abierta. Vamos ahí, aguante el Cool Raul, loco. Hermoso. Hostel. ¿Qué? ¿San Lorenzo? 1631. ¿Dónde hoy vas a estar dando clases de yoga, Melanie? No, voy a estar los martes y jueves. O sea, mañana, los jueves a las 7. ¿Y qué onda las clases de yoga? Arrancamos más o menos hace dos semanas que teníamos la idea con Andy. Yo a Andy lo conocí por un trabajo que teníamos en común. Y nada, él sabía que yo estaba yendo a las clases y la verdad que siempre me interesó comentar a la gente tirándole la iniciativa de que arranque. Y él vio el espacio, entonces me comentó y dijimos, bueno, vamos a mandarle. La verdad que está bueno. La idea es que se vaya sumando gente. Recién ahora estamos, justamente hoy estamos largando unos folletos, fuimos a imprimirlo. Bien. Lo estamos pegando por un par de paredes y el Andy me comentó de venir para acá y ahora se dio la oportunidad de comentarlo. Así llega más gente, así que la mejor. Pero nada, es una clase de yoga. Para mí lo ideal es, abarca un poco lo que es el ejercicio, pero para mí la parte más básica y principal es que uno pueda conectar consigo mismo y con su ser, que para mí es lo principal. Se trabaja mucho el tema de la respiración, el tema de estar presente con uno mismo. Entonces, es toda una práctica muy llevadera para ver cómo uno se encuentra, a ver si se está sobreexigiendo, si se compara con el de al lado. Hay que, se encuentran muchas cosas ahí. Entonces, es como la persona que está ahí, que en este caso soy yo, me gusta guiar a las personas, pero que lo hagan de cierta forma correcta, pero mi idea principal es eso, que ellos conecten consigo mismos y que se conozcan más a sí mismos. ¿Cómo te pueden agregar ahí para seguirte y para estar en contacto con el taller? En realidad, está mi número en el folleto, pero si no, lo ideal sería que se conecten un poco también con la página del Col. Del Cool Raúl, eh, una. Ahí mismo pueden asesorarse para las clases que dijiste martes. Martes y jueves a las 7. O sea, mañana. Mañana. Mañana se da una clase. Mañana después de Funca, ya hay clases ahí en el Cool Raúl. Bueno, genial. ¿Esta va a ser la primera clase? Eh, no, ya estuve dando. Arrancamos hace dos semanas atrás. Ahí va. ¿Y acá en Rosario vos ya venías laburando o...? Eh, no, justamente se dio ahora porque en realidad yo siempre estuve, digamos, del otro lado, siempre en la práctica. Hace más o menos dos años y algo que estoy yendo, pero nada, nunca se había dado el tema de enseñar. Yo quería enseñar, no sé, a mi hermana o a conocidos, así como, mirá esto, está increíble. Acercarle eso, claro. Pero nada, justamente él me dio el espacio y dije, bueno, vamos a mandarle. Bien ahí, bien ahí. Bueno, hace dos años que arrancaste a hacer yoga vos y ahora pasaste a compartirlo, digamos. Sí, sí. Bueno, buena data. ¿Acá el muchacho ya arrancó el Andy? Arrancamos. Fue una vez, nada más, ¿verdad? Fue una vez porque, bueno, no me dio. Porque, bueno, hay que laburar, pero... No, la verdad, muy bueno. Se transpira mucho. Yo me di cuenta que, como alguien que no conoce mucho yoga, digamos, se enfoca mucho en la respiración. Te transpirás un montón, pero la verdad que el cuerpo te queda una seda. Así que recomiendo, recomiendo porque te desconectás también de toda la vorágine del día a día. No, es genial también, te he aclarado que es para gente también con o sin experiencia. O sea, los que no tienen experiencia y no se sientan, no, voy a ir, no voy a hacer nada, voy a quedar como un queso. Puede pagar gente, o sea, como para todos los niveles. Sí, además es una práctica que tiene, digamos, una serie de poses en la cual no en poco tiempo vas a llegar a completarla, sino que a medida que tu cuerpo va excediendo, porque es mucho también de flexión o cosas de esas, entonces es muy personal, dependiendo las ganas que uno tenga, todo el esfuerzo que le ponga o lo que sea, se va excediendo y va llegando al nivel de terminar la práctica. Yo hasta hoy en día no la terminé por completo y eso que voy bastante tiempo ahí. Pero requiere una dedicación, digamos, a meterle y querer seguir para que tu cuerpo acceda a toda... ¿Qué trabajamos, Melanie, cuando vamos a hacer yoga? En realidad lo que más se trabaja de por sí ya es el cuerpo en sí, como que muchos de los órganos y ese tipo de cosas como que hay a futuro, va a haber muy buenos resultados, ponele, lo que más se trabaja es la respiración y es apretar bandas. Es mucho la parte de los genitales, es como ajustar esa parte y a futuro te va a ayudar para que, no sé, en el día de mañana cuando tengas 60 años, por así decirlo, no tengas que estar ahí como en lo justo de ir al baño y que no se te escape o ese tipo de cosas porque trabajás mucho esa parte de ajustar, digamos. Es como muy controlador. Es una parte también que labura mucho tu cabeza, se puede decir, porque la, 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 digamos, que darte tiempo te adoctrina un poco la paciencia y la ansiedad, ¿no? Sí, baja mucho, muchos niveles, la verdad. Es como, lo principal es la atención plena. Yo creo que hoy en día lo tengo muy en cuenta para mi día a día, que también es lo ideal que toda la práctica la lleven a su día a día. Entonces lo que, lo que lleva mucho esto es que si vos te concentrás tanto en la respiración, toda tu atención va a ser ahí. Entonces lo mismo que vos vayas a hacer un ejercicio, vayas a pintar o lo que sea, toda tu atención tiene que estar en lo que vos estás haciendo en el momento. Y a veces no, no suele ser tan fácil porque los pensamientos empiezan a pasar, uno se deja llevar, empieza a disociar. Entonces lo ideal es que en esta práctica uno vaya acostumbrándose y después en su día a día lo lleva a cabo. Como que eso es un beneficio que se ve a plena vista. O uno está así como medio ansioso, se recuerda, ¿qué es lo que hizo en la práctica? Respirar. Bueno, me freno un rato, me pongo a respirar, esta situación que no estoy pudiendo controlar, la dejo pasar, me pongo de otro lado, de solo percibir lo que está pasando y me dejo llevar. Es como un poco eso. ¿Hay un método para encender la llama interior de respiración? Y hay como un método en el cual tenés que respirar y sentir que la respiración va de la garganta, digamos. Es como así como... Pero eso, por la nariz siempre. Siempre por la nariz. Siempre por la nariz. Se inhala y se exhala por la nariz. Claro. Y es como yo te decía, también apretar bandas. Es como inhalo, aprieto ahí, meto panza para adentro, exhalo, suelto. Bueno, apretar bandas vos sabés bastante. Sí, obvio, ni hablar, apretar bandas. Cuando no quieren pagar, cuando no quieren pagar. Banda de delincuentes, sobre todo a empresarios. Lo de apretar bandas me hace acordar mucho a las clases de canto también, porque justamente para lograr ciertos vibratos o ciertas fuerzas, hay ciertas bandas que había que, digamos, tensar. Las laterales o la de la panza directamente, que no es la diafragmática. Pero bueno, datas para que la gente vaya anotando. Melanie la encuentran en Cool Raúl, en el Instagram del Cool, ¿no es cierto, Dani? El patio de Raúl, en el Instagram de ahí, vamos a estar metiendo mucha data, se viene una reactivación cultural fuerte. Me encanta ese lugar. Si bien, ustedes ya lo conocen hace rato, es un lugar que siempre tuvo esa esencia, esa virtud, esas ganas de querer compartir y hacer un montón de cosas. Justo te iba a preguntar a ver si había otras actividades, otras propuestas, además del yoga los martes y jueves, o si próximamente va a haber. ¿Cómo es el Instagram? Sería el patio de Raúl. Claro, nos encuentran ahí, el patio de Raúl, y sí, se vienen cosas, digamos, por ahí también lo que es esta clase de Joan son como el iniciador, como abre la puerta, como para invitar a la gente al espacio, para que entren, conozcan, pero sí, si hay proyectos, hay ganas de compartir, sobre todo. Está genial porque el hostel, además, que es muy amplio, tiene además un sector con un barcito y todo, que no sé. Está hermoso. Y un patio enorme, y está súper ubicado acá en el centro de la ciudad. Sí, señor. San Lorenzo, 1666. Movimiento cultural, cursos, clínicas, talleres, clases y más, arte y cultura. Alquiler de espacios también para aquellos y aquellas que quieran. Como te dije antes, San Lorenzo, 1666. También hay un sector en la parte de abajo del hostel, ¿no? No sé si lo... Sí, claro, ese sería el patio de Raúl. Ese sería el patio. Exacto. Ah, no es en el patio de arriba del hostel, sino sería en la parte de abajo. Exacto, la parte... Exactamente. No, pues arriba tiene un patio también enorme. Sí, ese ya es el cool, digamos. Ese es el hostel. Ahí también se dan altas, altas, altas vainas culturales desde hace mucho tiempo. Vos has cantado ahí también. Yo he cantado ahí. Fuimos con Minchu, no se acuerda, sí, estuvimos ahí, la pasó muy bien. Hace varios años, ya, pues está metiéndole en la cultura muchos años ya en la ciudad. Imaginate que yo tocaba con Efecto Nebulosa y él tocaba con Vicio, y nos cruzábamos en algunos escenarios y después terminábamos. Sí, yo le he tocado hace 7, 8 años atrás, mínimo. Más o menos. Vamos a un temita musical y sigo charlando con les chiques aquí en el aire, ¿ok? Escuchen, militantes del clima, ya venimos. ¡Ay, cómo me ponés! Aguante, pongo la radio. Si nos organizamos, funcamos todos. Llegamos y trajimos algo nuevo al lugar. Esta verga inspira, se giran las minas y miran. Es una fría energía que me domina y te invita a caminar sobre este gruba animal. Esta es la mierda del momento, la que más da que hablarla. Que no se deja contagiar por la apatía social, es el Climax. Lastima tu rutina, me subo a la tarima y me bajo por tu espina dorsal. Soy dequila con sal, mejor no abusar. Toma nomás de mí lo que te sirva que te puede hacer mal. Ya di mis pasos en falso, pero hoy camino en el club. No me preocupo del rap, tráfico puro hip-hop, no la deliré. Si te les plata, invertí en mi pyme. Si las otras bandas te deprimen, no te compliques más. Invítala a salir, tráetela a esta fiesta Climax. ¿Quién quiere ir al cine? No me preocupo del rap, tráetela a esta fiesta Climax. Solo quiero estar con vos, llevarte mi nave por los portales del espacio. Chuparte bien la concha en el palacio, hacerte el amor fumando flores. Masajes, locuras, salvajes, son los viajes de tu niggi sensual. Es el ritual de jumpan, no se puede frenar. Desde arriba hago un balance, dejando el mundo en trance. Me pongo super dulce, reina, solo un dios está a tu alcance. La joda está en mi casa, cenjate a ver qué pasa. Hoy toca a las estrellas, festejamos todo junto. Fumamos grandes porros, pensamos cosas. Rap-shops, rap-shops. La joda está en mi casa, cenjate a ver qué pasa. Hoy toca a las estrellas, festejamos todo junto. Fumamos grandes porros, pensamos cosas. Rap-shops, rap-shops. La joda está en mi casa, cenjate a ver qué pasa. Hoy toca a las estrellas, festejamos todo junto. Saludos, saludos a la gente loco que está justamente mandándonos emoticones Diciendo aguante cool Raúl, aguante el homie me dicen, aguante el homie papá Se llama Omar, yo le digo homie porque discutía con, va discutía, charlaba acá con el amigo Bernard Que en España homie no tiene nada que ver con Estados Unidos, que es homie, amigo, o sea Parte de tu camada, digamos, tu grupo Puede venir un poco de la derivación de, como es el rumie, que es el compañero de habitación El homie como el compañero de tu casa, de home Sí, sí, la verdad que hice un movimiento raro ahí, vamos, aguantamos un toque Aunque también algunos le dicen, o sea, el término homeless para los que son la gente de la calle Sí, sí, ahí venimos Popo Latino De entre las masas Popo Latino Para la igualdad de razas Popo Latino De entre las masas es un Popo Latino Para la igualdad de razas Pinta tu madre patriarca de colores So you can't tell the difference Entre los others Aquí en la banda estoy yo el americano Los tres mexicanos me tratan como un hermano ¿Qué sentirías si cae junto a ti una hermana que canta una red del melodío? Asesinos Yeah Esto que son Esta única raza que odio de corazón Popo Latino De entre las masas Popo Latino Para la igualdad de razas Popo Latino De entre las masas es un Popo Latino Para la igualdad de razas Buenas tardes Chucky, pasame el dato, me interesa Bueno, Melanie, le pasamos el dato, que sigan a Cool Raúl, ¿cómo es? Sí, sí, pueden seguir lo que es la red social o si no ahí está mi número, si querés lo digo Decilo, 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 decilo 3, 4, 60 Para que lo vamos, ya se lo comparto, 3, 4, 60 69 69 34, 14 34, 14, ahí tienen Este... Sería 3, 4, 6, ¿no? 3, 4, 6, 0, 6, 93, 4, 14 No es de acá No, es característica de Pergamino Ahí va, ahí va No, no, no era acá de Rosario Hasta hace dos años atrás Está perfecto, para después yo quedo bien el teléfono Ahí se lo pasamos a la señorita que lo pedía Y a aquel que lo necesite también Solo para clase de yoga, no empiecen los molestos acá No, 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 igual, cada uno ya sabe Ahí... Hola, maestro, dice ¿Qué onda el Bernard? Ese se me va a... Te confundiste, no es el periodista italiano, es un periodista... Catalán Catalán, ¿no te diste cuenta? Como hablabas, joder, tío, o sea... Y hay muchos italianos que aprenden español en España Y te hablan, chico, en el español de España Yo me voy a España una semana y joder, tío Hacé todo el día Es como ir a Córdoba Sí Eso es algo el re loco que me pasaba también Cuando voy a Córdoba, hace poco estuve ahí ¡Culián! A cualquier cosa decía eso Absorbes al toque ¿Ustedes qué onda? También son de mimetizarse con el tono del otro Un poco puede ser Yo no he viajado mucho Ni tampoco me he relacionado con mucha gente Pero nada Yo creo que Cuando era más chica Flasheaba esa de ir a lugares Para que se me pegue el acento, ¿viste? Que sonar más interesante Claro Estaba el meme que me gustaba mucho Que sea También cualquiera haciendo una semana a España Que ya vuelve Joder, tío Que está que flipa Y Messi hace 40 años que está ahí Y bueno Hicimos que jugamos al fútbol Hicimos que pudimos Bueno Son Son distintos poderes Este Bueno Señoras y señores Musicalizando la velada de tarde Son 17 horas 23 minutos Fue un lunes con toda Acostumbrada la gente que los lunes pasamos versionados Covers y duetos Que no estaría de más Si a algunos Si a alguien se le ocurre alguna versión o cover Lo podemos pasar Pero bueno Me pareció importante hoy también presentarles a Bernard También presentarles a Andy A Melanie Y obviamente recibir al El grandioso Juan Carey Colega Con el cual ahora vamos a empezar una hazaña nueva Y esperemos que La radio nos banque Se viene una nueva aventura Y por supuesto que la radio va a bancar 15 años metiéndole la radio Rosarina Y esto no es terminar la radio Sino hacerla desde un lugar físico diferente Pero sí De acá va a haber una persona Acá fija como siempre Y nosotros vamos a estar Sinerando contenido donde sea Exactamente Donde sea La aventura Perfecto Irigilio Las sesiones de ¿Cuánto tiempo son? Solamente los martes Saludos Sí Las sesiones son de una hora Lo ideal para mí sería En algún momento hacer una hora y media Pero voy a ir viendo Dependiendo de la gente Porque como te conté Fue muy reciente Es hace dos semanas Y recién se está formando el grupo Lo ideal es una hora y media Pero por el momento es una hora También me gustaría que me manden mucho Lo que es algún mensaje O si están interesados Claro Porque estoy generando un grupo por Whatsapp Y ahí estoy como comentando Hice el otro día una encuesta Para ver qué horarios les queda más cómodo Claro Estamos viendo los días Como que esto recién arranca Así que a medida que va llegando gente Vamos a ir como generando Y estableciendo bien los días y el horario Para que a todos les quede cómodo No, Lari Perdón que me meta ¿No convienen dos clases así Tipo de grupo de dos Una hora Digamos dos horas semanales? ¿Cómo? Claro Dos veces por semana Martes y jueves Martes y jueves Ah, claro 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 Lo que hacemos es como Ah, bien Martes y jueves Perdón Viste que entre leer y todo eso Vamos creando como la comunidad Y tal vez una hora y media Que sería para 15 minutos antes De como de elongación Y entrar en el calor Y 15 minutos después Y una hora de yoga Hay como una hora Ponele De yoga Y ya como unos 20 minutos Son de finales Que es todo en el mat En el piso Ahí como haciendo más respiraciones Dándole un poco más de énfasis A esas partes Y después 10 minutos fijo Te quedás ahí como Estirado en el mat Bajando como Toda la data Dejando que tu cuerpo se relaje Como que eso es bastante necesario Para finalizar la práctica Y es como Es muy interesante ¿Tiene que cada uno llevar su mat? ¿Hay mat ahí para todos? Sí, en realidad Lo ideal sería que cada uno Lleve su mat Las cosas que se requieren Más que todo es el mat Una toalla de agua Y también el estómago Bastante vacío Sin ingerir meriendas Porque lo ideal es Que estén como muy livianos Claro, no vayan llenos A la clase de yoga Porque no van a estar haciendo posturas A la mañana se recomienda A ir en ayunas Y a las tardes Es como sin ingerir meriendas Pero esto es a las 7 de la tarde Sí, sí, esto es a las 7 de la tarde Pero si se llega a hacer Un momento de la mañana También para que Profe, corte en ayunas No llego Me tengo que clavar una bananita Una manzana Y al principio es aceptable Te lo acepto Yo porque me suena la panza Todo el tiempo No en ayunas Pero no recién morfado Con todo el carácter No, a veces es complicado Si no estás acostumbrado Entonces si querés Una barrita Algo tranqui Podés ingerir Pero después está bueno Que agarres el hábito De no ingerir nada Antes de la práctica Yo tenía entendido Que siempre es bueno comer Antes de hacer Pero capaz que el yoga Es de otra cosa, ¿no? Yo acostumbraba a correr O hacer ejercicio, ¿viste? Como una banana Me tengo que comer De una, no Esto es mejor después La verdad que Se conecta mucho Con el tema De la respiración Y entras en un calor Bastante en el cual Tu cuerpo empieza A moverse Y a fluir Y no Como que no No tomás muy en cuenta O tu cuerpo Como que se adapta Muy fácil A este tema Es mucho De hidratarse Para que después Pueda sudar bastante Porque la verdad Que es un poco heavy Lo que es la práctica Es un yoga Se llama hash tanga Entonces es como La parte del yoga Más heavy de todos Se suda bastante Entonces por eso Se recomienda también Agua de última Que tomes un poco Bastante de agua Antes de entrenar Y después Nada Comés tranqui Todo lo que vos quieras Hiciste una mención ahí Con respecto A los órganos Del cuerpo Como que Te acomoda Si si Es como Que le da Un buen funcionamiento Por así decirlo Al igual que la postura Un montón de partes Del cuerpo El tema De levantar brazos La verdad Que ayuda Muchos ejercicios Y además También a medida Que el cuerpo Se adaptando O no se puede adaptar Se pueden buscar Las vueltas Como para que sea Un poco más llevadero Y para que no Haya lesiones Todo eso Con un tiempo O sea No es que van A una clase Con la profe Y ya Eh profe Todavía me Tenés que ir Uno, dos Tres meses Mínimo Si si En realidad Un poco más Un poco más Tres meses Para quien realmente Queda Y se la aguanta Claro Ahí es como Para ver Quien realmente Va a seguir Y quien no Claro 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 Está bien Tengo Un tema musical La tanda Y enseguida Volvemos ¿Puede ser? Si Bueno Seguimos acá Familias Me pidieron Uno de Plastilina Mosh Y ahí lo tenés El clima artificial Teléfono móvil Y una mastercard Proficiero de los ocho Selección nacional Playstation 2 Realidad virtual De arojudo Por Madonna Día Está bueno Día Está bueno Día Está bueno Está bueno Día Está bueno Día Día Está bueno Está bueno Día Día Está bueno Día Está bueno Día 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 Está bueno Día Está bueno Está bueno Día Está bueno Día Está bueno Día Te lo juro por Madonna Seis en la mañana, todo es igual El Ocupo se aleja de la realidad Coge cola y malvoro para desplazar Y después al aeropuerto para despegar Te lo juro por Madonna Tiempo está bueno 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 Y me llamo de día y despierto de noche Una tarde en Acapulco y un beso en tu coche Un beso en tu coche Un beso que sin embargo te atravieso Intervalo Shop, la tienda de instrumentos musicales y sonido profesional Atendida por músicos, todas las marcas y la mayor variedad Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y obtener beneficios y ofertas increíbles O visitanos en www.intervaloshop.com Donde comprar tus instrumentos y sonido es muy fácil, cómodo y seguro Intervalo Shop Es música Y reserva, una experiencia distinta en tu vida te está esperando Vivila Davipac, 30 años, distribuidora de artículos descartables por mayor y menor Davipac, Valparaíso 1170 Teléfono 3416-64-1437 Davipac, bandejas plásticas, vasos, servilletas de papel, papel en resmas y bobinas Artículos de higienes, artículos de higiene institucional, cubiertos tramontina, vasos de vidrio, platos de porcelana, artículos de limpieza y mucho más Oportunidades al por mayor, llamanos de 8 a 21 horas todos los días Davipac, 30 años, una distribuidora familiar G.P. Racing Davipac, 30 años, vasos de experiencia y tu moto lo sabe Sábado 24 de febrero a partir de las 20 horas Davipac, ya sabes, Scottish, Abigail Funk, Mutante X, Employ, Dorrego 1362 420 Indumentaria Fabricamos todo tipo de ropa Confección de indumentaria de trabajo para empresas, fábricas y particulares Uniformes escolares, gastronómicos y para todo tipo de eventos Con bordados y estampados personalizados Remeras con diseños exclusivos También gorras y banderas Hacen tu consulta al 341-600-4912 Búscanos en Instagram como 420indumentaria.ros 420indumentaria Ropa con estilo La roca, sala de ensayo Desde el 2015 en Zona Sur Bancándole cena rosarina Espacio renovado, sala más grande y acústica nueva Reuniones, eventos y más Instagram, arrobala.roca Con doble A Teléfonos 3415973349 Ciento cincuenta y cinco Noventa y siete Treinta y tres Cuarenta y nueve La roca, sala de ensayos Una sala que funga Fin de espacio publicitario Escuchanos online Redtl.com.ar Bueno, voy a escuchar algunos audios Porque llegan denuncias La gente se descarga en el aire Si nos organizamos, funcamos todos Voy a ir al aire, estoy con Juancito Carey Con Andy, con Melanie Con Yur ¿Todo piola? Te amo, hermoso Vivimos hablando un poquito de yoga Algo que faltó aclarar que estuvimos hablando fuera del aire Las clases de yoga por ahora son gratuitas Así que la gente que no tenga miedo de Uh, no me voy a alcanzar, uh, va a salir Me cagaste el negocio Te estaba cobrando las entradas Te estaba cobrando las No, está bien Se estaba poniendo un montón Vayan y conozcan a Melanie Y conozcan a Andy también Que está laburando ahí en Cool Raul Que nos manda un beso grande al homie Y bueno, Juancito Carey Me dicen Loco Quiero que vengan a cantar a casa Ojo Ojo que estamos juntando plata nosotros Así que Todo negocio viene bárbaro Escucho un par de audios así random Hola Jack, buenas tardes Qué bueno lo que hace este muchacho Ya que está como regalito Le podemos poner un tema de marea Ah, pensé que La virgen del No me acuerdo que era un común Ahora se lo mando Si lo querés pasar Bueno, el narigón tan chero Cambio y fuera Ahora te lo mando Maestro Eso era un mensaje para Para Bernard Ah, pa Eh, otro mensaje A ver Sí Eh, Jack ¿Cómo le va? Otro vez dueño Por favor 7905 Eh, no sea que este Este audio Está saliendo al aire Eh, escúcheme Entre nosotros Eh, acabo de tomar un taxi Un Uber Un Uber Y lo maneja este hombre Bernal Y ¿Cómo? Habla perfectamente El castellano nuestro Usted Eh, también está en la trapejonda Eh, porque Es feo lo que está pasando No No, no Puede engañar así a la audiencia No, no es engaño Son polirrudos Bien el muchacho Bien, bien Este Eh, pero Pero Eh, le salió el argentino De adentro Y me asombré Dije, por favor Usted no estaba recién en la radio Eh, usted puede Aclarar esto al aire Eh, porque No está bien Porque se mantiene Eso es Para mí Está mal hablar varios idiomas No, no Tiene varios trabajos Él es realmente catalán Y todo Pero después Cuando está en el En el taxi En el Uber O maneja de rato Diferentes cosas Finge el acento argentino También para evitar problemas Además si Ah, vos sos español Tienes plata Que te voy a andar Igual Yo no quiero No quiero decir nada Acá en Argentina Últimamente Tenés que tener varios trabajos Para Ni hablar Si tenés una familia O si tenés un local Si tenés un local Tenés que tener dos trabajos mínimos Para bancar el local Para bancar el local Si te alquilás Bueno, si tenés familia Ni hablar Este Y otra Hablemos del Monseñor Volpetti Además ¿Cuántos periodistas Hemos visto en canales de aquí No solo de Rosario En Buenos Aires Que te ponían a la Me acuerdo Había una chica Principalmente Que iba a hacer Como los móviles A las calles Y también Estamos aquí En Mataderos Y vamos a hablar Con tantas argentinas Que hay Para que vayan a hacer Vamos a construir una gallega Y era como tener el GPS Estamos aquí En la boca Y vamos a ver ¿Qué opinas de él? Yo creo que hay algo De atracción O de confianza Por parte del espectador ¿Viste? Es como diciendo No, si no es argentino No me va a cagar Si es de afuera Me está diciendo en serio Además que te suena Posta esto No es algo que lo digo yo Lo estuve viendo Estuve analizando Un poco a la gente Está chequeado La gente desconfía Un poco del argentino El argentino desconfía Un poco del argentino ¿No les parece a ustedes? Puede ser Ustedes son jóvenes Son jóvenes Y creo que por ahí Están un poco más Se resisten un poco más A esa idea Pero yo ya a los 40 Dije Hasta acá llegué Hay gente que no la cambias más No la cambias más Son así Y te van a cagar siempre Y te cagan sin querer Ya directamente Porque De la inconsciente Me salió sin querer queriendo Además También con nuestra infancia Gente de nuestra edad A veces cuando escuchabas Estos noticieros O programas Muchos de los documentales Internacionales Que eran con la traducción En español de España Entonces Inconscientemente Cuando enganchás a uno Hoy en día Hablando eso Es como ya te da Otra seriedad parece ¿No? Acá ya nos ponen Joder tío ¿Qué les pasa? Eh No se lo baje la gente de España O vengan directamente Es como cuando A mí me pasa con los cordobeses Que amo a los cordobeses Pero todo A mí me causa gracia Lo que dicen Me están costando una tragedia ¿No? Y yo no que vengo a la Saca de mar Acabo de que la agarra Un tachero Y yo me cago de risa Y no puedo evitarlo ¿Entendés? Bueno Es como que ya lo represento Con el lado gracioso de ellos ¿No? Por burlarme de ellos Me crié escuchando El negro Álvaro Y hermano Disculpame Disculpame boludo Me encantaron todos los humoristas Cordobeses Entonces ya cuando los escucho Ya me Me dice loco ¿Dónde se van? Dejen de joder Cuéntenme No se puede contar nada Loco Pero Si quieren empezar a saludarme ahora A mí y a Juan Digan Nos vemos Loco Cuando nos volvemos a ver Y todo eso Si quieren empezar a saludar Saluden Y acuérdense que Aunque no se vea El Chac siempre está Como el sol Y encima ahora que me voy a México Encima ahora Me voy más cerca de Chacmul Ojo Para que pueda seguir charlando Sobre esta hermosa Vibra Hablando de todo un poco Creen Hermanos No hay que decir A donde nos vamos Por donde arrancamos Sería Vamos a seguir Por donde empezamos Vamos a tal lado Y después quien sabe Va a pasar Es fluir Es solística Viste que dice Las olas y el viento Tulum Tulum Y el frío del mar Igual no hace frío ahí ¿no? No para nada Caribe, Caribe Caribe En invierno es cuando más agradable está Porque no hace el calor que hace en el verano Uy Dios santo Y la Virgen María Me dicen Loco Bueno Contá Ay se ríen Perfecto Bueno de a poco Vamos a ir viendo Igual tenemos que armar toda la La programación de este año Andy ¿Qué se te ocurre contarle de la audiencia Que ahora en este momento Te está escuchando? ¿Vos comentas que estás ahí en el CUL Raúl? ¿Estás en la recepción? Estoy en la recepción Sí Formo parte de toda la banda ahí Que se encarga de mantener el lugar Y nada ¿Qué podría contarte? A mí un montón de cosas Pero No sé Asociándolo con el CUL No sé Me imagino Todas las personas que pasan por ahí O todas las personas que pasaron Cada una con su historia Dejan su mensaje también Por ahí Me ha pasado Qué sé yo Noches Así como hay noches en la que El lugar está lleno de gente Hay noches en las que no hay nadie Y son esas noches en las que por ahí Me pongo a observar el lugar Y hay paredes llenas de mensajes Entonces No está tan loco pensar Qué onda esas personas que pasaron por ahí Dónde estarán Qué estarán haciendo Cada uno con su historia Y nada Siguen pasando personas Bueno, como Verna Nada, increíble lo que hace Ojalá un montón de personas Pudieran empezar Como a compartir O a O a usar las redes De esa manera ¿No? Con un mensaje Importante Y Y Nada, la verdad que Que lo que más Me gusta Me llena Es Escuchar a todas las personas Que pasan por ahí Te iba a preguntar Qué onda con el diálogo Porque anoche nosotros llegamos Y me digo que te patoteamos Porque Era uno solo Y llegamos cuatro Pero Digo No con otras sustecas Nos vamos a quedar un ratito Y nos vamos No, y al contrario Me imagino que Hay veces que por ahí En esto del viaje En esto que la gente llega No hay muchas ganas de dialogar Porque dicen Llego a A mi especie de casa Porque Verna Y muchos Muchos amigos con los que hablo Que viven viajando Como Juancito también A veces Tienen ganas De llegar a un lado Y quedarse ahí Este Y no hablar con nadie Y quedarse tranquilo Bueno, el hostel También tiene espacio Para eso ¿Viste? Está bueno Sí Está bueno Saludos a la gente De Funca de Radio Chaki, no la puedo creer Me dicen Paren un poco Paren un poco Que nada va a terminar Todo se transforma Todo se transforma Nada muere Crean en la energía O sea La buena energía Nosotros la podemos atraer Con la mente Y la podemos potenciar Con la gente también ¿Están de acuerdo con eso? Claro que sí Totalmente En el yoga también Es una herramienta Para eso, ¿no? Para vos conectar tu cuerpo Y sentirte más Yo creo que sí O sea, día a día Como ya te digo Lo llevo muy a cabo Justamente hoy Le contaba a Andy Que me pasó Que me levanté Así como muy negativa Y como que me puse Y como que me puse a dibujar Porque también además de yoga Tattoo Y tengo un pizarrón En el cual dice dibujar Y todos los días Trato de buscar el espacio Para dibujar Y hoy estaba dibujando Para hacer un diseño Y como que había una parte mía Que estaba muy negativa Y como que no suele pasar eso Pero yo trato de buscar De que siempre esté en positivo La energía Porque sé que suma mucho Y atrae mucho La positividad y la negatividad ¿Cómo hacemos? Entonces en ese momento Primero es darse cuenta De que uno está negativo Porque era como que Ya el enojarme Frustrarme Es como algo muy negativo Y yo lo tengo que identificar Se me dio que lo identifiqué Enseguida Entonces dije Bueno, tengo que buscar la forma En mi caso Yo también Además de todo eso que hago Tengo unas cartas con los ángeles Siento que tengo mucha conexión Con los ángeles Entonces es como que Nada Hago un par de respiraciones Canalizo Tiré unas cartas Y me fijé por donde venía la mano Salió que estaba negativa Salió que estaba como reprimiendo Unos sentimientos Entonces dije Bueno, me voy a meditar Como para seguir Canalizando mucho los mensajes Y que era lo que estaba pasando Dentro mío Así que busqué una Meditación guiada Y nada Me hizo liberar un montón Y después Como que de ahí Me levanté de la cama Porque me acosté Para meditar Y de ahí mi día Cambió por completo A ver un poquito Que en una parte De tu relato Me pegaste En una parte Que a mí me interesa Lo de la conexión Con los ángeles A través de las cartas ¿Fue? Sí, a través de las cartas Que a vos te ayudó A darte cuenta Un poco Donde venías Bambiado Donde vienes a ese ¿Eso también lo ofrecés Dentro de los talleres? ¿O qué? No, no está incluido En un momento Pensamos con Andy En hacer una clase De meditación También sumar a yoga Tengo un libro De reiki En el cual también Lo queríamos leer Él lo leyó Yo no terminé de leer Pero que siento Que también está El poder Ya sea en mí En cualquier persona Que realmente Lo quiera utilizar Porque todos Se pueden realmente Curar O ver de dónde Viene la problemática Porque nada Cuando un sentimiento Es tan negativo Después el cuerpo Como que te lo hace saber Y lo mismo No sé Estás en negativo Con tu comunicación No te comunicas bien Hay algo que te molesta No lo decís Cosas de esas Después Te se va a afectar A tu garganta Y esto puede pasar a mayores Entonces lo ideal Es identificar enseguida Y si no lo identificas Puedes trabajarlo Con tus manos Con el reiki Para sanar Un poco De desbloquear Toda esa furia Que llegas a tener En cierto punto El tema Las cartas Yo por ahí La ofrezco A gente conocida Más que todo No sé si Lo pensé En darlo Pero Siento que soy Nada más un canal La energía Siempre está Yo cuando ofrezco A alguien Tirarle un Hacerle una tirada Digamos con los ángeles Siempre va a salir Lo que le pasa a la persona Siempre Y yo No es que hice nada Solamente Leo Y puedo llegar a sentir O puedo empezar a guiar Por donde viene todo el mensaje Pero realmente No es que hago mucho Y así como cualquier persona A veces Una amiga ha ido a mi casa Y yo le dije Mira siento que Vos tenés que tocar mis cartas Y se la di Y ella Como que se tiró unas cartas Y la verdad Que le salió Cosas muy interesantes Y me gusta compartir Más como Compartir No sé si como para enseñar A más gente Claro, claro Compartirlo Puede estar la posibilidad Obviamente No, no Porque aparte Es una Nosotros siempre Acá en el Funca Arrancamos el programa Diciendo Hola, ¿cómo están? Lunes, martes Lo que seas Seguramente estás como Lojete Está bien Pero ¿qué vas a hacer, loco? Pensá Pensá Pensate mejor Pensate riéndote Estás cago De calor en tu laburo Ok Pero pensate Fresco en tu casa Y por ahí te contentas Y dices No tengo luz en mi casa Bueno, pensá Tratá de con tu cabeza Salir de ahí Vieja Porque otras nos quedan Sí, porque los pensamientos negativos Y la cabeza Te puede comer Y te olvidás del presente Que lo más principal Es vivir el presente La hora Lo que está pasando ahora No me importa Lo del pasado O lo del futuro Entonces eso hay que Trabajarlo con la cabeza Dale ¿Qué piensa, Karen? Usted de esto Tal cual Exactamente Bueno, vos Yo con Juan Vivimos mucho tiempo Y él también A través del diálogo Y de la experiencia De haber viajado Pasarla con Salirte de tu país Los primeros viajes O sea Que no te salgan las cosas Y agarrarte Y hacerte fuerte ahí Es una clase hermosa Y escucharlo también Siempre hablábamos un poco De que En la peor En la peor estábamos Y él me decía Hermanito Lo mejor está por venir Tranquilo Era así Estábamos compartiendo En la milanesa Alquilando Pintándole acá en frente A la despensa Para que nos dé comida Bueno Sí, hemos pasado Momentos muy duros Acá han pasado momentos Pero la frase Del diálogo Me diciendo Loco Lo mejor está por venir Vos hay que concentrarse en eso Eso es lo que trataba de Y sí Sobre todo De activar desde el presente Como dice ella Muchas veces uno también Con un poco Los miedos Acumulados por el pasado O por la incertidumbre Te puede generar un futuro De eso Que tal vez las cosas No salgan como uno espera Como uno desea Todo se construye En sentarte desde el presente Y actuar día a día Construyendo ese Próximo futuro Porque después hay muchas cosas Que están en uno Y hay otras Que ya Factores que no dependen De uno también Que puede estar Uno puede estar dispuesto Ahí a readaptarse O preparado para eso Pero nunca se sabe Entonces lo mejor Es tratar de disfrutar El presente El día a día Poner la mejor energía Concentrarte Con pensamientos positivos Y hacer las cosas bien En el momento Y eso inevitablemente Construye un buen futuro Vamos Andy Que quiero agregar A esta charla hermosa En la cual En Funca de la Radio Siempre tratamos de Potenciar Esa energía Porque FM Frecuencia modulada Familias del mundo Entonces Es como una conexión fuerte Porque por ejemplo Mirá Córdoba Mendoza España México Casilda Fray Luis Beltrán Baigorria Zona Oeste Zona Sur Somos una masa De personas pensantes Sintientes Y transmitirnos Estas palabras Dedicarle esas palabras A la persona que vos quieras ¿Qué pensás De lo que hablamos Andy? No, no La verdad que Está bueno lo que dicen Y el reconocer también O el sentimiento ese De Reconocer lo que Lo que está bueno Aceptar Lo que está pasando Y ser positivo O el sentimiento También de De alegría Te lleva un montón De cosas Está bueno lo que decías Que Que cuando Pinta la pálida Viste Cuando está todo mal Ahí es donde más Tenés que ser positivo Totalmente Y ir para adelante Y tener fe Porque en definitiva De eso se trata ¿No? De tener fe De ser positivo Y ser agradecido El sentimiento De agradecimiento Es muy poderoso Ni hablar Ni hablar Fuerte Fuerte el aplauso También para eso La gente también Cuando vos le preguntás ¿Qué es la fe? ¿Cuál es tu fe? Yo hice cinco años De escuela de monja Al joven Y todos los días Tenía que ir a misa Me decían Tu fe Corresponde a este lugar Esta es la casa de Dios Le digo Discúlpenme Fe y felicidad Para mí Son una sola cosa Cuatro platos en la mesa A mi casa A ver a mi vieja A mi viejo A mi hermano Yo después de eso Puedo salir a batallar Con lo que sea Le digo Tengo una, dos veces Todo bien Pero Y eso fue una gran discusión Y llevado a un plano O sea ¿Qué es la fe para vos? ¿Qué es la fe para vos, Juan? ¿Qué es la fe para vos, Melanie? Si quieren con eso Vamos cerrando el programa Del día de hoy Y nos vamos Para mí la fe es Ferne con coca Tal vez no Tal vez me voy muy a lo etimológico Holístico Vamos, vamos Pero que sería como la creencia O tener una especie de De convicción o seguridad En algo Que no podés confirmar Científicamente O del todo Así de una manera pragmática Yo creo que la fe es ese Sentimiento de amor De creer Fuertemente en algo Aunque no tengas Seguridad en eso Me encanta Me encanta Andy, ¿te animás a tirar alguna? Sí Yo creo que la fe es como También viene asociada al propósito Creo que todos tenemos un propósito En esta vida Lo clave es preguntarse ¿Cuál es tu propósito? No tiene que ser algo extraordinario Como querer ir a la luna Sino que como también decía El Chaca Con tener un plato de comida En la mesa Y ser agradecido Es suficiente Así que la fe y el propósito Van de la mano para mí Vamos Andy, querido Nuestra profe de yoga Melanie ¿Qué puede decir? Yo la verdad que coincido mucho Con los chicos Nunca me planteé el tema de la fe Lo primero que se me viene Con la fe Es conmigo misma Digamos Confiar en Conmigo misma Y tratar de conectar Y de ahí es como que Toda la abundancia Y todo lo bueno va a venir a mí Primero nace de mí Entonces Mi propósito Para mí hoy en día Es estar bien conmigo misma Mirá vos Y siento que eso Puede ser parte de la fe Me encantó Y cierro con esto Porque ellos Me querían hacer sentir Que mi fe Solo correspondía A un espacio Que era en la capilla De una escuela De dos cuadras De dos manzanas Y yo tuve casitas Así chiquititas Y para mí era enorme Enorme Y justamente Fe Uno tiende a pensar En religión En dioses En santos Y fe También es La de Tenérsela a vos mismo Confiar En vos mismo Entonces me quedo También un poco Con lo que dijeron todos Pero que bien Que lo cerramos ahí Acá me dicen La fe mueve montaña Pero la dinamita Es más efectiva Eso no tiene nada que ver Amigo Porque una cosa es construir Y otra es destruir Otro me dicen Fe con F de Funca Saludo Basta Muchas gracias Nos vamos de Me retiro Cuatro minutos No Tres minutos quedan Vamos a A un temazo musical Pedido por la gente Me pidieron un temazo De Rally Barrio Nuevo Que una versión Que hace una letra Del Che Guevara Una poesía Del Che Guevara Que se llama Hasta siempre Si gran tema Bueno hasta siempre Melanie Andy Juancito Siempre de pie Con honor Y con amor Y con mucho funky Como siempre Gracias Aguante Aguante Cool Raúl Aguante El Shoah Aguante El Blues Aguante La Radio Aguante La Cultura Vamos Loco Esto fue Funca La Radio Los clásicos Los Lado B Y la que pinta En el aire Hasta mañana ¡Uy, carayos! ¡Gracias!